Y agradecemos al presidente de los Pumas, Ingeniero, muchas gracias por estos minutos para Claro Sports, para Marca Claro. Nos puede contar un poco de lo que se está viviendo, han sido días importantes para la institución, se han anunciado partidos que hace mucho tiempo no se veían en el fútbol mexicano, recibirán al Celta de Vigo en el Estadio Olímpico y también el 7 de agosto van a jugar contra el Barcelona. Efectivamente, antes que nada también muchas gracias por estar aquí con nosotros en cantera. Efectivamente se han dado las cosas favorablemente para el club y como bien dice vamos a jugar la próxima semana con el Celta de Vigo y el 7 de agosto el torneo de Joan Gamper con Barcelona, que fuimos invitados por ellos. Resaltar justamente que hacía muchos, muchos años que no venía un equipo de jerarquía, vamos a decirlo así, a jugar en el Estadio Olímpico. Normalmente nosotros vamos, pero queremos dar inicio a también a esta posibilidad de estar invitando equipos de jerarquía del extranjero a que vengan a jugar en nuestro estadio. ¿Qué le han comentado tanto a Andrés Lelini como a los jugadores? ¿Hay emociones, una ilusión ir a jugar? Bueno, primero quedaron muy sorprendidos, porque esto se dio muy rápido y digamos que no se coló. Entonces en algún momento le pedí a Andrés que subiera, le di la noticia, bueno, muy entusiasmado por supuesto. Y luego bajé a platicar con los muchachos, con el plantel, les di también la noticia y yo percibí emoción, gusto, ¿no? Y pues nos veo muy motivados, ¿no? Y en cuestión de lo deportivo también se han ganado, ¿no? Se puede emparejar un poco la situación futbolística con respecto al Barcelona con los fichajes que se han traído. Se han traído jugadores importantes que llegan a apuntalar el plantel. Hay mucha expectativa en torno a este equipo que se ha formado. ¿A usted qué le parece? ¿Le ha gustado cómo está este equipo para el Apertura 2022? Por supuesto que sí. Fue un proceso al que le dimos inicio ya hace algunos meses, antes de que concluyera el torneo anterior, de ir conformando lo que sería el equipo para este torneo que recién inició. Y desde entonces fui platicando con la parte deportiva del club, el doctor Mejía Barón y Andrés Lillín, por supuesto, y lo que nos hacía falta, ¿no? Dentro del plantel para poder conformar y redondear un equipo, pues más competitivo, más potente, ¿no? Y algunos de los refuerzos que llegaron los teníamos vistos de hace tiempo, veníamos siguiéndolos. Y afortunadamente se pudieron dar los movimientos, ¿no? Los aficionados se han ido ilusionando con esta plantilla que ya nos comentaba, con estas incorporaciones, con la calidad que ya se tenía, con los jóvenes que vienen empujando. La meta es ser campeón, regresar a los primeros planos. Claro, siempre será la meta llevar a Pumas a los primeros planos. Y por supuesto, dentro de los objetivos a corto plazo está el ser campeones nuevamente del fútbol mexicano. Ya nos decía que se platicó mucho, ya se tenía refuerzos vistos, pero parte de la renovación de Andrés dependía mucho de lo que se pudiera apuntalar este plantel para el siguiente torneo. Bueno, digamos en cierta parte sí, pero creo que era más importante la parte del proyecto, ¿no? El poder continuar con este proyecto, si vemos, resulta que ahora Andrés Lillini y si no me equivoco Diego Coca son los directores técnicos que llevan más torneos consecutivos dentro de un mismo equipo, ¿no? Porque hay otros directores técnicos de muchísima experiencia, pero que no, o sea, o que han cambiado de equipo, ¿no? Y entonces, a mí me pareció desde un principio que yo llegué aquí, el poder trabajar un proyecto por lo menos de mediano plazo, ¿no? Y esto implica una continuidad en el proyecto deportivo para poder justamente cumplir con ciertos objetivos que nos hemos trazado, ¿no? En ese sentido, ya lo decía, la experiencia que van a ganar, el roce que van a tener estos canteranos a ir a Barcelona. Hay una intención, se busca tener un proyecto por ahí, fortalecer lazos, hacer un vínculo. Son dos canteras importantes, una en México, una de las mejores del planeta. Se podría llegar a un acuerdo, por ahí buscar a Rafael Márquez, algo que se pueda hacer. Es parte también de la intención, ahora que fuimos invitados, tendré la oportunidad de platicar con el presidente de La Porta, el presidente de Barcelona. Y sí nos interesaría mucho tener un vínculo con ese club y con algunos otros clubes que son muy formadores también de jugadores, ¿no? Ingeniero, para este Apertura 2022, ¿ya se cerraron la puerta a los fichajes o todavía hay oportunidad? Bueno, está abierta la puerta hasta el 5 de septiembre, esto reglamentariamente, para que los equipos en general puedan terminar de reforzarse, conformarse. Nosotros creemos que tenemos el equipo ya completo, pero pues nunca hay que descartar una posibilidad que pudiera surgir, ¿no? Suena mucho a una bomba, Dani Alves, ¿sí se hizo una oferta concreta para que llegue el lateral brasileño? No tanto como una oferta, ha habido conversaciones con gentes de Brasil. Hay cierto interés de parte de ellos, hay cierto interés de parte nuestra, pero no hay en este momento una formalidad, ¿no? Los siguientes días serán claves, por ver si se puede saber. Efectivamente. ¿A usted le gustaría tener a Dani Alves? Bueno, ¿a quién no? El jugador con más títulos en la historia del fútbol mundial, nada más tiene 43, ¿y a qué nivel, no? Entonces, ¿de qué nos gustaría tenerlo? Pues sí nos gustaría tenerlo, ¿no? Ingeniero, le agradezco mucho estos minutos para Claro Sports, para Marca Claro, deseando que haya mucho éxito y que sea un año futbolístico muy productivo y también que se vuelva a ver el nombre de Pumas en lo más alto. Muchas gracias y efectivamente esa es la intención. Gracias por ver el video.